Con el gobernador provincial, el compañero Francisco Escribano Cruz, a propósito de las precisiones gubernamentales que se adoptan en el territorio a partir de la situación epidemiológica que vive la provincia de Granma. Gobernador, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yunel. Yo creo que con las precisiones, como siempre, acertadas de la dirección del partido, las autoridades sanitarias y salud, yo creo que darle el saludo a nuestro pueblo también tiene que ser y tenemos que ser parte de esa, yo creo que dijéramos, crítica que estamos aquí asumiendo como representantes del pueblo, de la disciplina y la autoridad que nosotros necesitamos y el carácter, yo lo dijera así, que necesitamos de todo ponerle a este gran flagelo que si no lo cortamos no lo vamos a resolver y nos va a llevar por caminos, yo creo que es muy incierto, que no estamos abatados ni acostumbrados, yo creo que hay suficiente fuerza, suficiente inteligencia, yo creo que hay suficiente capacidad en nuestros gobiernos, gobiernos municipales, en el gobierno provincial, en la conducción con su pueblo, bajo la conducción del partido, para que nosotros le demos a esto un vuelco importante y se le va a dar ese vuelco, compañeros, si todos prestamos la debida atención en las normas higiénicas que tenemos que cumplir. Yo creo que ayer hablábamos del papel y el protagonismo que necesitábamos de nuestras estructuras de gobierno, nuestras asambleas municipales y cuando apelábamos al delegado, y yo dijera que si en alguna instancia determinada y en algún momento determinado hacía falta liberar un delegado un día, dos días y ponerlo hoy, mañana, pasado, no sé, en una comunidad determinada y que hay un problema, no sé, bajo los estrictos cumplimientos que tenemos establecidos, liberarlo para que organice, aglutine la fuerza allí en el barrio, en la comunidad. Yo creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ya hay en la provincia, en determinados municipios, demarcaciones, donde sabemos que hoy hay determinadas complejidades de la transmisión y ahí hoy tenemos que intensificar el papel de las mejores personas, de las fuerzas revolucionarias bajo la conducción del delegado y de su grupo de trabajo comunitario. Yo creo que entonces estamos apostando, estamos pidiendo ese protagonismo, hay que ordenar, hay que concretar las ideas que tenemos que hacer allí en la comunidad, para ponerle orden a todo lo que allí se mueve, incluyendo las indisciplinas que también nos están entrando, Yunel, en estos momentos, igual que el secretario, desde que dimos los números ayer, ha sido mucha la información valiosa siempre que recibimos del pueblo, se convierten en alerta, se convierten en que uno de más directo y más rápido, aunque siempre ha sido así, pero yo creo que ha sido mucho más dinámico ayer y nos llega información que es valiosa, pero la información que nos está llegando del pueblo, y eso es bueno, la denuncia que no estamos haciendo las cosas bien. Nos está llegando la denuncia de que hay mucha indisciplina social y eso hay que revertirlo y eso hay que resolverlo. Yo creo que no hace falta más llamados a nuestro querido pueblo, que cualquier batalla siempre se ha ganado con ello, para que esto lo empecemos a transformar. Yo creo que nos están llegando también denuncias, como a usted, de todas las cosas que estamos trabajando en estos días, y no es posible que a esta altura sigamos hablando de revendedores, no es posible que a esta altura se esté denunciando, que haya personas, yo dijera, violando lo establecido en lo que hemos cerrado en Bayamo, por Bueyarriba, por Jiguaní, por diferentes lugares, evadiendo los puntos de control que tenemos y están penetrando a Bayamo y entrando y saliendo con el peligro que entraña para ellos, para su familia y para el resto de los municipios que no se nos han infectado. Eso yo creo que es incorrecto que lo hagamos, pero es bueno que el pueblo lo esté denunciando y lo estamos revisando muy puntualmente. Yo creo que desde la perspectiva administrativa, ya que nos tocan los consejos de las administraciones municipales, yo creo que hay que seguir revisando la responsabilidad individual de nuestros directivos, con sus trabajadores. Hay que propiciar que si hemos logrado poner trabajadores a distancia, que no anden deambulando en la calle, que si se pone un trabajador a distancia es para que nosotros minimicemos la cantidad de personas que tenemos hoy circulando en las ciudades, que nos está haciendo mucho daño. Estamos revisando también las visitas innecesarias. Ahí me entraban dos o tres mensajes de los municipios de la costa con muchas visitas todavía que pudiéramos aguantar. Como dijo el secretario ahorita, si a una persona cinco días no le va a cambiar la vida y usted lo que se va a hacer es recoger para evitar nosotros enfermarnos y seguir contagiando personas. Bueno, yo creo que también institucionalmente estamos dando el ejemplo. Nosotros estamos yendo a los municipios porque la vida no para, hay que seguir trabajando. Pero yo creo que hay que evitar las visitas innecesarias hoy de nuestras instituciones a los municipios y además para que los municipios se puedan concentrar en el trabajo que nosotros queremos ahora del control de la COVID. Yo creo que es importante también que nuestras administraciones sigan organizando la vida diaria de los municipios. La leche de los niños tiene que funcionar. Yo creo que tiene que seguir funcionando la vida con restricciones, pero las cosas elementales del pueblo tienen que funcionar y yo creo que esa responsabilidad tenemos que tratar de controlarla, que la vida que necesitan las cosas elementales del pueblo no fallen. Esa responsabilidad nos toca. Y desde ya, precisando el tema de la COVID y tal como ha dicho aquí la dirección de salud, muy bien yo creo que hay que concentrarse en los elementos que hoy son claves para la pandemia. Como yo siempre le digo a nuestros compañeros de las direcciones de gobierno, las cosas técnicas de salud se les dejan a salud. Yo creo que entonces lo más importante de nosotros es concentrarnos en el aseguramiento que tenemos que darle al sistema de salud para que las cosas que le toquen hacer las hagan y las hagan rápido, que se hagan con calidad, se hagan con determinada prontitud, porque aquí ganar tiempo siempre sería muy importante. Bueno, yo creo que hay que apoyar, hay que controlar, hay que acompañar al sistema de la salud y no se puede permitir la crítica que nos ha hecho aquí el secretario y que ha hecho la propia directora provincial de que nosotros no estemos... Yendo al lugar, yo creo que la pesquisa también es el reaccionar claro, espontáneo de las personas, que si te sientes un síntoma vayas a una institución hospitalaria, pero además si hay un médico que no te actuó bien y actuó con algún nivel de irresponsabilidad, puede pasarnos. El médico es un ser humano, bueno, entonces usted no se quede ahí en el consultorio y vaya al policlínico. Y si usted ve que en el policlínico no obraron bien y usted tiene síntomas y no le están dando una respuesta adecuada, no pare y siga y llegue al gobierno y denúncielo. Pero lo que no puede pasar es que nos escondamos, lo que no puede pasar es que nosotros teniendo síntomas no acudamos al médico porque además pone en riesgo su salud y pone en riesgo seguir contaminando personas. Bueno, yo creo que no cumplir con la pesquisa, que no sea eficiente, que no sea efectiva, que no tenga calidad, que no levante de verdad esa tensión. Ahí nos llegaban denuncias, los mensajes, de que están llegando por la ventana y preguntan, ¿y cómo están ustedes aquí? Eso no es pesquisa. Yo creo que la pesquisa tiene que ver con tomar la temperatura, hablar con la persona. No se trata de hacer ahora, ¿cómo decir nosotros? No es una consulta médica con toda la profesionalidad que lleva, pero al menos por lo menos usted tiene que ver las personas que hay en la vivienda, hablar con ellos y saber si es verdad que hay un síntoma o no respiratorio, que eso se ve a ojos vistas. Y a eso hay que prestarle una atención diferenciada. Desde los gobiernos, y yo creo que también esa tensión primaria que se fundó y esa era la idea de lo que nosotros teníamos, esos médicos maravillosos que tenemos la comunidad haciendo ese trabajo más profundo, más profesional, porque en estos momentos lo necesitamos. Yo creo que también le estamos pidiendo cuenta a los municipios que no están haciendo las cosas bien. Estamos, como bien dijo el secretario, todas las noches pidiéndonos responsabilidades, ¿por qué ha fallado esto? ¿Por qué ha fallado lo otro? ¿Por qué no se ha sido oportuno en poner un recurso cuando ha hecho falta? Y yo creo que ese es nuestro papel también de gobierno y hay que revisarlo. Ayer hacíamos censura, críticas a cuatro, cinco municipios de la provincia que no habían cumplido con los indicadores elementales que demuestran calidad, prontitud, rapidez para actuar con la pandemia y uner. Y eso yo creo que tenemos que revertirlo, estamos en condiciones de revertirlo. Yo sigo diciendo que los recursos que tengamos sean muchos o sean pocos, pero están puestos en función del pueblo. El combustible es poco, es mucho, pero el que tenemos está en función del pueblo. Y yo creo que entonces el pueblo tiene que ser también cómplice de estas cosas que se están haciendo bellas por salvar la salud de todos y tiene que haber una respuesta. Yo creo que es lo que nos ha pedido el secretario en función de revertir el problema que tenemos. Gracias, gobernador. Quiero adelantarles que hoy nuestro programa se va a extender más allá de una hora del espacio habitual que tenemos para nuestro panel informativo. Atención, porque hoy el primer secretario del partido en el municipio de Bayamo, de conjunto con el primer secretario del partido en la provincia, explicarán medidas restrictivas en la Ciudad Monumento Nacional en uno de los consejos populares más complicados que tiene con los casos positivos a la COVID-19. Esto va a ser en los próximos minutos. Ahora hacemos una pausa. ¿Cómo reutilizar los nasobucos de tela? Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente ¡Gracias!